Bueno, creemos que es producto del proceso de lucha y de reclamos que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el año por parte de la Asociación Trabajadora del Estado, un proceso que se inicia, podríamos decir, al principio de año y con lo que fue el rechazo a la paritaria de los primeros meses. Entonces queremos que esta convocatoria por parte del gobierno de la provincia para el próximo miércoles a las 5 de la tarde tiene que ver con eso, con lo que hemos realizado a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires los trabajadores estatales reclamando salarios dignos, estabilidad laboral, inclusión social. Y por eso también esperamos que esto no sea una foto más en el marco de una campaña electoral presidencial también que se inicia en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires y que el gobierno de la provincia esté a la altura de las circunstancias para dar respuesta a la fuerte demanda de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que nos vamos a sentar a discutir en paritarias con salarios del año 2013. Por eso nosotros vamos a plantear que la recomposición salarial tiene que ver con recuperar la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y que tiene que haber una fuerte inyección a los salarios básicos de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Hoy un trabajador estatal tiene un salario básico de 1.600 pesos. Esto hace que a futuro pensando en la jubilación de los trabajadores estatales sea un síntoma preocupante para nosotros y que por eso, bueno, además de, obviamente, mejorar y resolver las situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de miles de estatales en la provincia de Buenos Aires. ¿Es compleja la situación teniendo en cuenta que la convocatoria se hace para discutir salarios para el año próximo, no para actualizar este 2014 que también se había pedido desde los gremios? Bueno, nosotros, la complejidad ha estado dada justamente a partir de las decisiones políticas del gobierno de la provincia. Como nosotros siempre hemos dicho, quien ha garantizado el conflicto en la provincia de Buenos Aires ha sido el propio gobierno con las medidas de ajuste que ha impulsado por tercera vez, tercer año consecutivo con presupuestos provinciales de ajuste, sub ejecutados en muchos casos, en muchos ministerios, o la situación que se da, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde nuevamente se aplican recortes presupuestarios en un ministerio que debería llevar adelante no solamente programas tendientes a resolver la situación de pobreza de cientos de miles de bonaerenses, sino también lo que nos compete a los trabajadores estatales, por ejemplo, con lo que sucede en el servicio alimentario escolar, en las escuelas, donde también en el transcurso de este año hemos tenido que denunciar y reclamar ante lo que fue el recorte en los cupos de los comedores escolares, por ejemplo.